A través del Acuerdo Ministerial 2022-031, se determinó los nuevos horarios de funcionamiento para los establecimientos que cuentan con registro de turismo. La disposición entró en vigencia a partir del 15 de diciembre. Estos locales se ha incrementado el horario en lo que son categorías 4. Todo lo que es preparación de comidas está de lunes a domingo las 24 horas. En lo que es locales de categoría 2, está desde las 12 del día hasta las 4 de la mañana. Es decir, se ha incrementado una hora más porque ellos tenían hasta las 3 de la mañana. De igual manera, los establecimientos de alojamiento turístico podrán atender de lunes a domingo durante las 24 horas del día. Sin embargo, si estos cuentan con cafeterías, restaurantes, bares, discotecas, salas de recepciones y banquetes como parte de sus servicios complementarios, deberán acogerse a los horarios dispuestos por el Acuerdo Ministerial 2022-031. Lo que es el resto de categorías, todos los que son de acuerdo al Ministerio del Gobierno, esos se siguen manteniendo hasta las 3 de la mañana. Esto también considerando la última reforma, porque antes era solamente hasta las 2 de la mañana. Hoy tenemos igual de lunes a domingo lo que es categoría 2, desde las 12 hasta las 3 de la mañana. Si el establecimiento aún no cuenta con el registro de turismo, debe obtenerlo de forma rápida y gratuita a través de la plataforma Citurin. Todo lo que corresponde y los locales que son autorizados por el Ministerio de Turismo, la competencia es del Ministerio de Turismo. Quien clausura hoy es el Ministerio de Turismo. Las autoridades piden respetar los horarios de funcionamiento y así evitar sanciones por incumplimiento. Para Marca TV, Fabricio Garzón.